9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la Alcaldía de Florida Blanca y La Perla lo tiene todo, damos inicio al sorteo 09.58 para hoy 4 de junio del 2022. Y el número ganador para Colón anoche es... 6, 7, 0, 2, 6702. Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto. Es correcto, el número ganador para Colón anoche es 6, 7, 0, 2. Efectivamente, el número ganador es 6, 7, 0, 2. No olvides jugar tu raspa y listo en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.